Música Uy, lo apagué Estamos moviendo Movimiento ¿No tuviste sexo con Extraños? Sí, sí, tuve sexo con Extraños Alguna vez en mi vida Alguna vez Alguna vez en mi vida Ya se olvidó Mi foto de Twitter es un abrazo mío con mi sobrino Si tu foto de Twitter es vos con un micrófono delante También habla de quién sos No debe ser fácil encararte a vos No, lo peor de todo es que el que viene así todo medio caretón ¿Viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces, linda? Oiga, lanazo No, bueno, no No, pasa, pasa ¿Sabes qué no? Creo que la experiencia te empieza a dar esa cosa de que Ay, no, ¿sabes qué? Ese chamuyo ya me lo dijeron y no lo compro Lo aburrís Lo aburrís Lo aburrís fuerte Música 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 ¿Estás rompiendo en Instagram? Sí, en tu nuevo programa de 15 segundos Sí, son cosas para divertirme yo Nada más No tiene ningún objetivo Nada más que divertirme Mordidita Mordidita Y aparte te estás tirando hasta gestas Sí, sí, sí Esa es el parterante Y juego a eso, ¿no? Como yo soy productor y siempre uso todos los clichés de un programa de televisión en 15 segundos ¿Cómo es tu fanatismo por Boca? Explícamelo Me pasa que soy como un pibito, me parece Como que no es mi lado femenino, ¿viste? Cuando dicen, bueno, ¿qué tenés femenino? Bueno, esta parte no Te salta al lado Diego, acá Ay, sí, es tremendo porque aparte Muchas veces les digo, no da, ¿no? Ir sola a la cancha ¿Por qué no da? Y no sé, qué sé yo No sé si todas las minas harían esto Y hay un momento que todos los hinchas de Boca tenemos grabado en la cabeza Que fue la gran despedida en la bombonera Que estaban abrazados ustedes dos El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero la pelota no se mancha Yo pensaba y digo, uy, qué loco para él Tener que despedirse de algo de lo que él no quisiera despedir nunca Que él está haciendo esto Igual dijo que yo voy a ser jugador de fútbol hasta el día que me muera Y yo creo que va a ser así Porque tiene un pensamiento de jugador de fútbol Que le impide hacer un montón de otras cosas Y digo, qué fuerte para él Estar despidiéndose de algo En un lugar que para él fue todo En donde él inventó su pase a Boca Porque él iba a comprar otro club Y él mintió y dijo No, bueno, no sé si voy a poder cerrar con River Porque justo me está llamando Boca Y mi papá es de Boca Él inventó todo eso por su papá Y por su amor hacia Boca para poder jugar ahí Y viendo a la gente en la tribuna que lloraba Y que le decía gracias Es como fue muy fuerte para mí también Poder compartir ese momento con él ahí Y también creo que Que no podría ser de otro cuadro Pero él tuvo mucho que ver Yo me peleo mucho por Twitter No por otra cosa que no sea fútbol Partido contra Boca Termina Y yo puse algo Jodiendo Como hijos nuestros Y me empiezan Me empiezan a putear Lógicamente Ya sabían que la gente se descarga conmigo Veo que me empiezan a bajar los seguidores Claro, eran los hinchas de Boca Que me estaban dejando enseguida Yo voy caminando por la calle Y miro a las chicas como si fuese una Una recruiter así de talentos Un cantarísimo Recrutando talentos No sé si tendría algún día una agencia Porque es mucho trabajo Y hay que bancarse a los modelos Eso es muy doto lo que acabas de decir Voy a ir por la calle Y decir vos Pero me pasa, ¿eh? Qué locura Sí, 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 me pasa De hecho, yo estoy dando clases de modelaje Y te juro que me pasa Que voy caminando por la calle Y voy mirando a las chicas Y pareciera como No sé, piensas que soy rara ¿Sentís que tenés el ojo afinado para eso? Sí, sí, re Además fue en un rojo Se pone en verde Y tenemos un auto atrás Si no toca bocina Y pasa todo La duración del verde Se ganaría un premio Ah, muy bien Esa es la camioneta Yo no arranqué No arranqué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es muy gente Siete Ocho Nueve Diez Once Ah, no, es un crack Doce No, no, es un crack Trece No está preparado esto, ¿eh? No, tiró también La profesión de actor Yo ahora parado de un lugar También de otro Es, creo que La que tiene más desocupación En todo el país Te podría decir O en todo el mundo Porque Creo que el diez por ciento De los actores Trabaja nada más Y los otros Es gente Que quizá quiere actuar Pero labura en un banco Labura De oficinista En algún lugar Claro, necesitas un segundo laburo Para No podés vivir Si no Es muy difícil Mantenerse como En todo Siete ¡Suscríbete al canal!